Chicas, fans de Justin Bieber, cambien de canal un ratito y vuelvan en 5 minutos porque esto no se puede ver fácilmente. Compartir. Y lo que hicieron los norteamericanos con este imberbe canadiense llamado Justin Bieber. El sábado de la noche, digo para las chiquitas que fueron engañadas además por este pendejo, desde el escenario que les decía, no, me siento mal de la panza, estoy descompuesto, estoy vomitando. La verdad, chicas, es que este tipo estuvo tirado, totalmente ebrio. A mí también me gusta el... Por eso no pudo cantar para ustedes, no porque comió algo que le cayó mal. Un chorizo. Escuché a algunas chiquitas pobrecitas engañadas por este tipo, decir, bueno, pero se sentía mal porque comió algo que le cayó mal. No, no comió nada que le cayó mal. Se tomó la vida. Cuatro copas al cahuete. Este canadiense tiene todos los excesos habidos, si puede haber droga, alcohol, maleducación, todo lo que usted se imagine. En el planeta Feynman no se permiten las drogas, el alcohol y el cigarrillo. Además tiene un grupo de custodios que también son patoteros, golpeadores. No, 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 no. Me pongo en el lugar de aquellos papás y mamás que con mucho esfuerzo juntaron pesito tras pesito para darle un gusto a su hija o a su hijo para ver a este tarado, a este descerebrado. Al helado, majadero, necio, tonto. Un amigo mío tiene dos nenas fanáticas absolutas de Justin Bieber desde que este nene apareció con un videíto en YouTube. Se saca de las tetas, de los pezones grandes. Papá parece que además de verlo cantar se puede estar en una suerte de previa. Sí, bueno, fantástico. ¿Cuánto cuesta la previa esa? 17.000 y pico, casi 18.000 pesos para las dos nenas. El papá desembolsó 36.000 pesos. ¿No es ese tan pelotudo, viejo? La citaron seis horas antes del recital. Y las tenían guardaditas en ese recinto, en la cancha de River. Esa previa, esos 18.000 pesos, ¿qué implicaban? Que puedan darle un beso a Justin Bieber. Que se puedan sacar una foto con él, que tengan un autógrafo. Y además, souvenirs. Picle, aceituna, en escabeche. Pasaron cinco horas y pico, llega un norteamericano y dice, chicas, Justin Bieber no viene. ¿Cómo no viene? Olvídense, no viene. No viene porque en realidad prefiere hacer el show. Churro, churro, churro para vos. Pero, ¿quién te crees que son, nene? Un tal Tato, Teto, Tuto, no sé cómo se llama, Medina. ¿Cuál es tu nombre completo? Micaela Villanueva. ¿Qué edad tenés, Micaela? Tengo 19 años. 19 años. A cruzar los dedos. Vos sos la presidenta de... Vos estabas allí disfrazada en la ventana, ¿no? Sí, sí. Que pasa es que en realidad no lo quiso hacer, no salí disfrazada. Es como que yo salí y justo estaba en la ventana y saludé por saludar. No fue que... Sí, pero engañaste a las otras nenas que tenían todas las ganas de ver a su ídolo. Eso ya es vergonzoso. Y creyeron que eras vos. No me lo esperaba en realidad. Fue algo de una noticia que, o sea, no me lo esperaba. Te vestís, la verdad te vestís igual, tenés el mismo corte de cabello, es impresionante. Sí, sí. Pareces una doble de Justin Bieber. ¡Claro, boludo! Con respecto a la salud de él, está muy mal, muy mal. ¿Muy mal de qué? ¿Muy mal de qué? ¿Comió una empanada que le cayó mal? Tres. ¿O comió sushi y le cayó mal? No, 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 o sea, yo para mí no fue comida. O sea, para mí fue otra cosa. ¡Están hablando de enfaso! Yo sinceramente me preocupo más por su salud que por su gira. Yo a mí... ¿Y por qué crees que está mal? ¿Por qué crees que está mal de salud? ¡No le pegó! ¡No le pegó el paraguayo porque el faso es malo! Viene hace varios días sin dormir. Yo mismo, cuando lo perseguía todo para conocerlo, él no dormía, salía todo el tiempo y uno de los católicas de él que habla español nos dijo que Justin no dormía ni nada de eso. ¿Y cómo hacía para estar despierto? ¿Con alcohol y droga? Sí, es así. Yo he visto cientos, miles de nenas llorar porque el nene este no... el taradito este no cantó. Yo lo fui a escuchar también porque tenía entrada también para el 10 y me quedé congelada con lo que pasó. ¿Qué haces de tu vida, además de ser la presidente del fan club? Yo ahora estoy estudiando y... ¿Qué estudias? Estoy trabajando. ¿Qué estudias? ¿Cómo? ¿Qué estudias? Estudio un gozo, bachiller hago. ¿Bachiller? Sí. Estás atrasada, ¿no? Con 19 años ya tendrías que haber terminado el colegio. Sí, porque no lo pude terminar yo. Ah, ok.